Turquía atacó de nuevo este sábado al grupo yihadista Estado Islámico en Siria y abrió un nuevo frente bombardeando oposiciones de los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán en Irak. Es la tercera vez en 24 horas que los cazabombarderos volvieron a atacar posiciones yihadistas en territorio sirio. Estos bombardeos suponen un giro en la política del gobierno islamista conservador turco, acusado por sus aliados de hacer la vista gorda e incluso de apoyar a las organizaciones radicales. Por tierra, las autoridades turcas detuvieron este sábado a 590 presuntos miembros del grupo Estado Islámico y PKK. Pero las autoridades kurdas en Irak condenaron este sábado los bombardeos turcos contra los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, argumentando que la paz es la única forma de resolver problemas y años de negociaciones son mejores que una hora de guerra.